...y en una superficie aproximada de 55.000 m2, atendiendo a su superficie, ubicación y demás condiciones físicos, funcionales y urbanísticos. En otra parte del convenio, el Ayuntamiento dice que sobre la base de la cartera de servicios recogida en el anexo 1 del convenio firmado de la Comunidad de María del Ayuntamiento de Marzo, mediante un contrato de concesión de gestión de servicio público, es decir, en este convenio ya se recoge también el modelo de gestión, y también se recoge las obligaciones de las partes. Y en las obligaciones de las partes pone «el Ayuntamiento aportará un estudio de movilidad de tráfico que sirva para determinar la sección adecuada de los diarios existentes, dotando estos diarios existentes de tamaño y conexiones adecuadas para prestar un buen servicio a la instalación prevista. La parcela deberá contar con los suministros básicos del Ayuntamiento a que el Ayuntamiento hará llegar a su cargo a pie de parcela para el desarrollo normal de la obra de construcción y suministro del hospital que serán A. Abastecimiento de agua. No voy a entrar en los detalles de la cantidad, porque luego me voy a entretener. Electricidad, gas, saneamiento, pluviales y telefonía. Se realizará un estudio de impacto ambiental a cargo de la Consejería de Sanidad que determine las condiciones de influencia sobre el entorno, así como la sostenibilidad del orden energético. Esta es a lo que el Ayuntamiento de Collado-Villalba se compromete en un convenio fundado, como he dicho, entre el consejero y el alcalde de la anterior corporación, donde aceptan tres cosas importantes. ¿Dónde va el hospital? ¿Cuál va a ser el modelo de gestión? ¿Y cuáles son los compromisos del Ayuntamiento? Y aquí está claro, este es el contrato del convenio que se va a ir rejando. A partir de ahí, el 24 de septiembre del 2009, Izquierda Unida hace una pregunta sobre la idoneidad de hacer ese hospital en el Caño de la Fragua. Contesta la Ascensión de las Heras, que además está con nosotros aquí. Y la pregunta es, ¿en el estudio de localización alternativo para la ubicación del hospital en la Fragua, que se está realizando en los terrenos del Caño de la Fragua, ¿se están teniendo en cuenta estos terrenos en su situación legal antes del desarrollo del plan parcial? Esa es la pregunta que está haciendo. Y el alcalde, sí, el alcalde, contesta. En aquel momento, algo que han ustedes contestado Izquierda Unida siempre, y es que si en esos terrenos Izquierda Unida en su momento planteó hacer viviendas, ¿por qué viviendas sí y hospitales no? Es lo que figura en las actas de este día. A partir de ahí, durante los días 26 de febrero del 2009, 26 de marzo del 2009, 31 de marzo del 2009, 16 de julio del 2009, 17 de diciembre del 2009, 15 de julio del 2010, 25 de noviembre del 2010 y 10 de diciembre del 2010, se hacen una serie de preguntas del hospital, todas ellas por parte de Izquierda Unida. Y se las adjunto también, aquí está en el acta. Estas preguntas que hace Izquierda Unida están orientadas en dos sentidos. Uno, la ubicación. Dos, modelo de gestión. El 28 de julio del 2009, Ecologistas en Acción pone un contencioso sobre este hospital, y este es el contencioso, que también apunto aquí, reclamando o denunciando la ubicación de ese hospital. Que no es legal, es un contencioso, que además está pendiente todavía, de la ubicación de ecologistas en acción. Mientras tanto, mientras tanto, por si acaso queda alguna duda del modelo de gestión y del desconocimiento y de la comisión de investigación que está usted pidiendo, me permitió esto de traerle las fotos, las suyas, en la comisión de seguimiento y en los terrenos de la chopera. No quiere decir que esté en desacuerdo. Pero es que yo no me estoy yendo, no digo una cosa y luego hago otra. Es que esto es lo que usted decía y por lo que usted está pidiendo a una comisión de investigación. Pues es muy fácil, pregúntese. Para algunas cosas es más fácil que se pregunte. A partir de ahí, en el 2012, como ustedes todos saben, hubo un cambio de corporación. Y voy a contar la documentación que abre en este ayuntamiento a partir de ese cambio de documentación. El 24 de noviembre del 2012 se hace una modificación, en el pleno del 24 de noviembre se hace una modificación puntual para la implantación de un hospital que estaba sin hacer. Esto, en página 5, pone, se hace constar en la asistencia de grabación electrónica el punto este, que es la modificación puntual para la implantación de este hospital. Y la votación en aquel momento, que es significativo y luego diré por qué, la aprobación de la proposición transgida en el presente acuerdo, obteniendo el siguiente resultado. 19 votos afirmativos de los grupos PP y PSOE, tres votos negativos del Grupo Municipal Izquierda Unida y dos abstenciones del Grupo Municipal UPyD. El día 9 de febrero del 2012 se aprueba en pleno también otro documento para la prevalencia de usos sanitarios sobreforestal en la construcción de un hospital. En la página 10 está el texto y las votaciones fueron 20 votos afirmativos, tres votos negativos y, bueno, las abstenciones de UPyD, de la transparencia. A partir del 9 de febrero, las preguntas del pleno del 2012, del 23 de febrero, del 29 de marzo, del 28 de junio y del 29 de septiembre, a esta corporación ya se han hecho preguntas, tanto por todos los grupos políticos, sobre el hospital. Y, básicamente, las preguntas van todas relacionadas, como he dicho antes, las que había por parte de Izquierda Unida en la anterior corporación era sobre la ubicación y el modelo de gestión, y estas por todos los grupos políticos. Además, hay que añadirle la fecha de apertura del hospital. Y aquí figuran estas historias. El día, en el mes de septiembre, el Grupo Partido Socialista emite una nota de prensa, el paseo de Collado Villalba critica el nuevo retraso en la apertura del hospital. Y en uno de sus puntos, de esa nota de prensa, el Partido Socialista dice, José Morales, además, cuando nosotros solicitamos un hospital para nuestro municipio, pensábamos en un hospital atendido por profesionales de la Administración Pública. Pues, señor Morales, si lo pensaron, haberlo hecho. Porque pensaron en un hospital atendido por profesionales de la Administración Pública, pero firmaron otra cosa. No, no, ¿cómo que le obligaban? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo que le obligaban? Yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que, y está muy bien pedir comisiones de investigación y, además, pedirlas a ustedes, pero lo que no puede decir usted es, cuando nosotros solicitamos un hospital para nuestro municipio, pensábamos en un hospital por profesionales de la Administración Pública, porque eso no es lo que firmaron. Ya le he demostrado que eso no es lo que firmaron. El día, a partir de ahí, hay un recurso de la empresa que ha construido el hospital, que es Capio, y en este recurso Capio entiende que no tiene que pagar ni la licencia urbanística ni el ICIO. Hay un primer documento donde está el recurso que presenta Capio. Hay un segundo recurso por parte de los técnicos municipales del Ayuntamiento, perdón, una contestación de una resolución donde se le dice que no tiene razón, que tiene que pagar el ICIO en un importe que ahora diré, y que tiene que pagar tanto el ICIO como la licencia urbanística, y ese informe lo hacen los técnicos municipales. Como Capio no está contento, pone un contencioso diciendo en los juzgados pertinentes, en el contencioso administrativo, para el turno que corresponda, como pone aquí, que también se lo voy a juntar, donde dicen que no tienen por qué pagar ellos el ICIO ni la licencia urbanística. Y el día 3 del 9 del 2013, el juzgado del contencioso administrativo dicta sentencia y dice que no lo tiene que pagar, que lo tiene que pagar OHL, que es la empresa que lo ha construido. Hay un informe por parte de la intervención municipal en ese momento, donde dice que en la contabilidad que obra mi cargo, firmido por la interventora, en ese momento figura que Capio Villalba, que es la empresa que, a nombre de quien estaba puesto el hospital, existen en la actualidad los siguientes derechos reconocidos pendientes de cobrar. Es decir, que por parte de este ayuntamiento, por parte además de esta corporación, este equipo de Gobierno que presido, se incluyó en el presupuesto lo que, a nuestro juicio de entender, había que cobrar, que son los 2.167.077 del ICIO más los 650.000 de las licencias urbanísticas. A partir de ahí, el 6 de febrero de 2020,